Cara de buena pero le gusta el creepy Le gusta darle como hace los hippies Después la nota se pone freaky Probó una vez y ahora lo quiere en ripi Y eso es mío, cuando yo quiera Dice que viene en camino ya pero afuera Me enganché la luz y el trajecito corto Esta noche no me comporto Ya me tienes como tú Me querías De espaldita y puesta pa' la avería DJ no pares reggaetón Y después hasta el otro día En lo oscurito no se ve Cuando me suelto me muevo como es Pegadita a la pared Come back, let me get my rematch Take this dog, love your body a drug I'm about to relapse Your little body a scrub His money ain't long, he need me kneecap I can kick my feet back Maybe I let the seat back She already know what I'm on Dice que viene en camino ya pero afuera Yo estoy lleno para el reggaetón Y después hasta el otro día En lo oscurito no se ve Cuando me suelto me muevo como es Pegadita a la pared Pa' la pared que te toca Me gusta cuando doblan las piernotas Me gusta vuelves loca A tu jebo que le bajes si tan coca Pa'l piso que llegó tu modo El cuello frío bajo cero Le puse diamante cuatro cero Llegaste y me puse parisero Parisero Por pitereo, valendo el pistoleo Let's go No hablen de mí que ya yo me enteré Me enteré La doble pa'l piso como ya quiere Ya quiere Roncaron de ganteri y lo enteré Enteré Le metí como pla de bella me sigo dándole Pegadita a la pared loca con el de la G Llega con su amiga, reviva la orgui Bebe, fuma, chichi, no es para mí A tu jebo que te suelte que no se tan huele, vi Ya me tienes como tú me querías De espaldita y puesta pa' la avería DJ no para el reggaetón Que esto es hasta el otro día En lo oscurito no se ve Cuando me suelto me muevo como es Pegadita a la pared You make the way I put it on ya, put it on ya Just to make it easier, you should stay at home ya Cause every time you see me you be actin' like I want ya I put you in my pants and we're just gon' leave it alone ya Put your breath, chanel You know you want me but you hold it in well I need camas, la dinero, you know I turn the heat up Then I tell ya Porque ya me tienes como tú me querías De espaldita y puesta pa' la avería DJ no para el reggaetón Que esto es hasta el otro día En lo oscurito no se ve Cuando me suelto me muevo como es Pegadita a la pared Checa Yeah Hey, upset Checa De la Jeezy Dímelo, geniaco Yeah, let's go Dímelo, geniaco Dímelo, geniaco Dímelo, geniaco